Yo les voy a hablar de lo que son aspectos básicos de la digitalización y flujos de trabajo en una colección biológica. Voy a tratar algunos aspectos introductorios, algunas preguntas importantes que hay que hacerse antes de iniciar un proceso de digitalización de una colección. Vamos a ver unos grupos de tareas, unos grupos de tareas específicos y unos grupos de tareas transversales. Vamos a ver el modelo de digitalización y qué componentes debe tener ese modelo. Algunas ayudas disponibles en la web. Y al final vamos a dar una serie de recomendaciones y pues espero que podamos tener un pequeño espacio de discusión al final. Ok, entonces, digamos, siempre que doy este tipo de charlas o tengo conversaciones con instituciones o personas que pertenecen a instituciones y que están interesadas en iniciar procesos de sistematización, siempre tienen una pregunta. ¿Qué herramienta puede utilizar? Y estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen esa misma pregunta en este mismo momento. Es una pregunta importante. Sin embargo, no es la pregunta más importante. La pregunta más importante aquí es ¿cuál es el modelo que le conviene más a mi institución para digitalizar la información asociada a mis ejemplares? Entonces, antes de plantearse un modelo, antes de poder plantearse un modelo, hay que responder unas preguntas. Generalmente, esas preguntas se responden entre un grupo, entre el grupo de curadores o entre el grupo de curadores más los técnicos. Es decir, todas las personas que estén involucradas o que vayan a estar involucradas en el proceso de digitalización. Y también se pueden invitar personas de otras instituciones que ya hayan pasado por procesos de digitalización, que ya hayan cometido errores y hayan afrontado todas las situaciones que se presentan en el día a día de lo que es la digitalización de colecciones. Un aspecto muy importante que Paco ha estado mencionando durante sus intervenciones es ¿para qué se digitaliza una colección? Entonces, como bien lo decía también Paco ayer, el fin último de digitalizar una colección no es publicar los datos. Está bien que al final del proceso se publican los datos, pero el fin primario de digitalizar una colección es poder administrar la información de esa colección. Es poder utilizar y extraer rápidamente la información que está en los ejemplares y que me sirve para hacer informes, para hacer reportes, para hacer investigación, etc. Entonces, digamoslo así, el proceso de sistematización no tiene que convertirse en una carga para las instituciones ni para las personas que lo están llevando a cabo, sino que tiene que facilitar el trabajo del día a día de la colección. Por eso es muy importante desde el inicio plantearse para qué vamos a digitalizar la colección. Otro de los aspectos importantes es los modelos de digitalización dependen del tamaño de las colecciones. No es lo mismo un modelo para una colección de un millón de ejemplares que para una colección de, no sé, cinco mil ejemplares. Hay cambios importantes. También hay que preguntarse por dónde empezamos. Empezamos por los ejemplares tipo, vamos a digitalizar toda la colección, lo vamos a hacer por etapas, vamos a tomar imágenes o solo vamos a hacer datos o vamos a hacer los dos o vamos a hacer imágenes, sonidos y datos. Hay que hacerse ese tipo de preguntas. Hay que hacerse la pregunta de porque nosotros siempre queremos hacer las cosas lo mejor posible, pero hay que preguntarnos con qué recursos económicos y humanos vamos a contar. Y en esa medida sabemos cómo podemos hacer las cosas con los recursos que tenemos lo mejor posible. Y también hay que hacer proyecciones porque puede ser que yo en este momento tenga, digamos, gané un dinero en una convocatoria internacional para digitalizar las colecciones. Voy a tener buen dinero por dos años, por ejemplo, pero después de esos dos años, ¿qué va a pasar? Emprender un esfuerzo de digitalización es un esfuerzo, es una tarea ardua y muy importante. Entonces, tenemos que preguntarnos al inicio qué va a pasar en el futuro para no truncar procesos, no perder ese tipo de esfuerzos. Aquí hay un punto muy importante y es cuánto cuesta un registro, cuánto cuesta la digitalización de la información asociada a un ejemplar. Yo no sé, de pronto, creo que muchos de ustedes han participado en estas convocatorias, por ejemplo, de GBIF o IAVIN, donde ellos ponen el valor de un registro alrededor de medio dólar. Nosotros hemos hecho estimados de que un registro biológico debe estar por encima de los 10 dólares, incluso debe estar alrededor de los 30 dólares. Si consideramos que pueden tener imágenes, que pueden tener georreferenciación. entonces, hay que hacer estimados reales para no engañarnos a nosotros mismos. este año sale este artículo en su curso de una de las revistas del grupo Pensoft como resultado de un estudio que se hizo en Estados Unidos en 11 instituciones en 29 colecciones. En este estudio se definen cinco grupos de tareas específicas involucradas en la digitalización de las colecciones. En este estudio pues se estudiaron herbarios, colecciones entomológicas, herpetológicas, bueno, un amplio grupo de colecciones de grupos. Dentro de los cuales participó Greer Ricardi que lo vamos a tener mañana. y estas cinco tareas, estos cinco grupos de tareas pues son curado y pre-digitalización, captura de imágenes, procesamiento de imágenes, captura electrónica de los datos y georreferenciación. Esto no está en un orden, digamos, predeterminado. Hay procesos que dependen de otros procesos o grupos de tareas que dependen de otros grupos de tareas. pero como vamos a ver más adelante, esto depende de la institución, esto depende de los recursos de la institución y del modelo que se establezca dentro de la institución. Asimismo, pues no necesariamente la institución puede llevar a cabo todos los grupos de tareas. Eso también depende de lo que se quiere dentro de la institución. Entonces, vamos a ir, vamos a mirar más o menos uno por uno y por ejemplo, en el curado y predigitalización, los que han trabajado con digitalización de colecciones saben que antes y durante el proceso de digitalización siempre se evidencian las fallas o errores que tiene, digamos, el curado de la colección. Por ejemplo, como uno, digamos, en un herbario, como uno digitaliza por pliegos, ¿cierto? Uno saca un paquete de pliegos lo lleva, digamos, a la digitalización, puede ser toma de fotografías o simplemente extracción de la información de la etiqueta. En ese momento uno se da cuenta si hay plagas, si el ejemplar necesita algún curado o, por ejemplo, si hay sellos del barrio repetidos, ¿sí? Que en algunos casos, pues eso no debe pasar, pero pasa. Entonces, son todas esas tareas de curado y preparación de la colección antes de emprender el proceso de digitalización o toma de fotografías. También en ellos, pues está la asignación de códigos de barras o los QR o los que veíamos esta mañana de radiofrecuencias. Es en ese momento donde se asignan esos identificadores únicos a cada unidad curatorial. Después seguimos con la captura de imágenes. La captura de imágenes pues involucra un transporte de los ejemplares desde la colección donde están almacenados hasta el lugar de la toma de fotografías. Lo ideal sería que ese lugar donde se toman las fotografías pues estuviera lo más cercano posible al lugar de almacenamiento de los ejemplares. pues porque ustedes saben que el transporte de los ejemplares puede involucrar algún deterioro o pues es un momento en el cual los ejemplares pueden sufrir daño. Entonces, pues se recomienda que esos dos lugares estén cercanos unos de otros. Es en ese proceso donde se hacen los ajustes necesarios para realizar las fotografías. se recomienda que uno ajuste sus equipos más adelante vamos a ver un poquito uno ajuste sus equipos digamos puede ser una vez al día antes de tomar las fotos pero que no esté haciendo ajustes mientras toma las fotos porque eso puede cambiar digamos las condiciones en las cuales se está tomando las fotos. Entonces, siempre se trata como de estandarizar todos los procesos. Se fotografían los ejemplares y se almacenan esas, se pasan esas fotografías digamos a una estación ya de almacenamiento de las fotografías para posteriormente hacer el procesamiento de las imágenes. Y este procesamiento de las imágenes pues involucra varios procesos como el nombramiento de las imágenes, el control de calidad y ese control de calidad puede conllevar que una foto no se acepte entonces se tenga que volver a tomar la foto con versiones de formatos a veces es necesario recortar imágenes y almacenamiento y algo muy importante que son las copias de seguridad. Esta mañana hablábamos de las fotografías entonces traje un ejemplo de una especie nueva de abejas que describimos este año y es solamente para mostrarles porque vi muchas personas interesadas en la cantidad de fotos. Entonces digamos esta es la vista frontal y esta es la vista lateral del insecto. Para que esta foto saliera con esta buena resolución y pues en la combinación resultara más o menos bien nosotros desde acá desde digamos la parte frontal de este cuerno hasta acá realizamos 15 fotos y después las integramos con un programa que es libre que se consigue en internet que se llama Combine ZP y aquí pues vamos a empezar a abordar un poquito sobre las herramientas que están disponibles para la digitalización y la captura de datos. sin embargo pues tenemos lo que son la captura de datos tradicional o convencional en donde yo utilizo un software que me permite pues mediante el tecleo de la información de las etiquetas capturar la información. sin embargo hay unos modelos en los cuales ya se ha avanzado un poco más y gracias al avance en la tecnología para capturar esa información sin necesidad de teclear sino con por ejemplo utilizando las imágenes de los ejemplares con esta digamos con esta técnica que se llama Optical Character Recognition o CR que simplemente así a grandes rasgos es tomar texto de una imagen o puede ser también de un PDF y transformarlo de tal manera que yo lo pueda procesar en un procesador de texto. además en Estados Unidos ya tienen implementado en algunas colecciones tienen implementado el sistema por reconocimiento de voz para la captura de la información. El OCR pues tiene muchas ventajas ahorra mucho tiempo mucho esfuerzo sin embargo tiene unas desventajas aquí vemos un pliego una etiqueta de un pliego de herbario pues bastante antiguo escrito a mano y el OCR ahí pues no va no va a funcionar. Se requiere un tiempo de entrenamiento tanto de la persona que hace de la persona que opera en el OCR como del software ¿no? Sin embargo pues pues presenta muchas ventajas. El de reconocimiento de voz pues como les decía hay algunos algunas colecciones que lo han implementado en Estados Unidos sin embargo pues son desarrollos privados y no están disponibles. Sin embargo buscando en la red encontré que hay una aplicación gratuita y de Google de Google Chrome que trabaja muy bien con reconocimiento de voz. entonces digamos que yo creo que para allá apuntamos el futuro será utilizar dejar de utilizar el tecleo digamos manual normal para utilizar estos sistemas como el OCR o el reconocimiento de voz para ahorrar tiempo y pues recursos. Anoche hice una prueba estos son los datos de la etiqueta de colecta de la nueva especie que que les mostré en las fotos e hice una prueba sencilla simplemente le dicté los datos de colecta una vez al al speech recognition y pues este fue el resultado. Entonces fíjense ahí siempre hay hay caracteres que no pues no reconoce pero me parece que para una sola prueba pues está bastante bien. Ahora me imagino que en los próximos años el reconocimiento de voz y pues las aplicaciones el software disponible va a avanzar mucho. Entonces digamos que eso es un poquito a mediano plazo pensar en en integrar esos digamos esas ayudas tecnológicas para para optimizar nuestros procesos de digitalización de las colecciones. en cuanto a los software tradicionales si ustedes entran a la página de la iniciativa de la de la iniciativa para la digitalización de colecciones biológicas en Estados Unidos van a encontrar estos software estos tres dos tres estos cuatro software que son digamos unos de los más usados aquí van a encontrar una descripción detallada técnica de cada uno de ellos y pueden entrar a a un foro de cada uno de ellos por supuesto entre los más conocidos pues está Specify está Brahms que es especializado en herbarios ustedes saben que Specify es gratis más adelante vamos a hablar un poquito sobre Specify sus ventajas y desventajas este EMU es un software digamos privado tiene un costo más o menos elevado Brahms es gratuito y Simbionta también es gratuito este año también sale un artículo de del Instituto Africano de Biodiversidad en el cual recomienda Specify sin embargo por experiencia propia y ahora más adelante vamos a abrir una discusión en los que han trabajado con Specify pues puedan dar sus opiniones a mí me parece que Specify es un software es un software bueno eficiente pero que necesita muchos recursos entonces para nuestro contexto latinoamericano creo que no es la mejor solución de pronto en un contexto digamos en Estados Unidos o Europa aunque vamos a ver el caso que en Europa pues tampoco es el más utilizado puede ser una buena solución pero para nuestro contexto creo que consume muchos recursos y muchas veces nuestras instituciones no tienen esos recursos aquí encontré de nuestros amigos argentinos en el 2010 realizaron un taller en donde evaluaron en donde participaron tres instituciones argentinas y evaluaron un conjunto de estos software para la captura y administración de información de las colecciones y en el cual concluyeron que en el contexto argentino hay dos software que pueden digamos que son recomendados para la digitalización de colecciones aquí quiero aclarar una cosa y es que Specify tiene varias versiones tiene una versión completa digamos la versión pesada y tiene una versión liviana entonces la que ellos recomiendan aquí es la versión liviana la versión liviana es es una una versión en donde el proceso de sistematización solo se puede hacer en una en un computador la base de datos está en un solo computador y yo solamente la puedo utilizar en un computador la base el Specify completo yo lo puedo usar desde varios computadores que se conectan a una base de datos central que es más o menos lo que ustedes vieron ayer aquí en la sala de sistematización pero ¿quién es Sorbar? entonces Sorbar hace parte de un conjunto de herramientas desarrolladas por GBIF España y que están hechas en base a Microsoft Access entonces aquí yo le quiero dar la palabra a Paco que es la cabeza detrás de esto para que nos hable un poquito más sobre estas herramientas Hola, bienvenido Sorbar son muy parecidas no está adaptada a tradiciones tecnológicas y la otra tradición tecnológica HZL es una herramienta que busca las máquinas y las máquinas para hacer etiquetas y listas y que es un pario de los centímetros las aplicaciones pesadas en la de Zorba como ha dicho Addy son aplicaciones que funcionan sobre InvisiAccess en cualquier momento hay acceso a los datos permite configuración desde una persona en un ordenador a múltiples ordenadores haciendo múltiples colecciones y bueno pues tan ahorita ha sido la gestión desde hacer etiquetas a la gestión de préstamos de cambios exporta a varios formatos como Google Earth y DaweyCorp para Jif y sus distintas lesiones la historia la historia fue que cuando yo era conservador de colecciones en el Río Botánica de Madrid yo quería trabajar en eso entonces fue el creciendo que se ha crecido hasta bueno hacer prácticamente lo que todo lo que es el super este tipo que hace ya bastantes años que se me abastó como super estándar de asociación de varios de los macarones y cuando me entró en marcha en lo de en España pues también hicimos una volación de software ver si adoptábamos o dábamos un soporte a la comunidad y no de los que había para afuera básicamente es un biogrames continuamos desarrollando estas aplicaciones y al final no estamos por esto lo dejo entonces una una inquietud que le surge a las personas frecuentemente es que por el hecho de estar en base a Microsoft Access es posible trabajar de manera centralizada es decir que la base de datos esté centralizada en una sola máquina y que al mismo momento digamos instantáneamente varias personas estén trabajando en diferentes computadores y que todo se centralice en una sola en una sola base de datos y pues los que conocen un poquito más saben que con Microsoft Access no hay problema entonces y es una herramienta que va a requerir apoyo digamos de un informático en el inicio en el inicio de su instalación y configuración después el apoyo va a ser mínimo con Specify vamos a necesitar un apoyo vamos a necesitar un informático casi que de tiempo completo que apoye el proceso de digitalización yo trabajé mucho con Specify 5 y ustedes saben que cuando uno adopta una herramienta para digitalización pues la idea es que la herramienta se adopte a la colección se adapte a la colección y no que la colección se adapte a la herramienta entonces uno generalmente hace modificaciones en la base de datos o hace modificaciones en los formularios de captura de la de la herramienta Specify 5 era más o menos amigable con eso pero ahora estamos en la versión 6 de Specify la versión 6 de Specify para hacer ese tipo de cambios yo necesito código necesito digamos meterle código a la aplicación entonces pues es una desventaja bueno siguiendo un poquito adelante la georreferenciación digamos que muchos curadores y personas que trabajan en las colecciones cuando hacen sus procesos de digitalización no ven en la georreferenciación digamos una prioridad porque no necesariamente para para extraer la información que yo necesito para facilitar mi trabajo el día a día necesito coordenadas o necesito unas coordenadas asociadas a un dato pero la georreferenciación sí es un proceso muy importante sobre todo porque ustedes saben que para la investigación o para resolver preguntas importantes en conservación muchas veces yo trabajo con modelos modelos espaciales sin coordenadas yo no puedo hacer modelos espaciales de nada me sirve tener 100 mil registros si no tienen coordenadas en ese contexto además otra de las de las de las posibles aplicaciones de la georreferenciación es que yo podría establecer programas para evaluar representatividad de mi colección dependiendo de la misión y objeto de mi colección yo puedo decir bueno hay unas regiones en las cuales yo no de las cuales debería tener ejemplares pero no tengo y eso me lo eso me digamos esos análisis son posibles gracias a los modelos entonces para ese tipo de modelos construir ese tipo de modelos necesariamente necesito coordenadas ahora más adelante les voy a mostrar un recurso de GBIF que les puede ayudar digamos a resolver les puede ayudar con literatura manuales protocolos pero si ustedes buscan en ese centro de recursos van a ver que hay unas guías incluso hay una guía de georreferenciación para DUMIS hay una guía más completa ahora vamos a meternos al centro de recursos bueno ya que vacuamos esas tareas específicas de la digitalización de las colecciones si hay unas tareas que yo he llamado transversales que son transversales a todos los procesos a todas las tareas anteriores pero que son muy importantes y son por ejemplo los procesos de control de calidad cada una de las tareas que vimos anteriormente debe tener sus procesos de control de calidad yo debo instalar en mi flujo de trabajo debo instalar puntos de control de calidad digamos que no es recomendable instalar puntos de control de calidad al final de la cadena porque si hay un error importante ese error se puede estar repitiendo muchas veces y si yo pongo el punto de control al final de la cadena pues me voy a dar cuenta cuando ya el error es demasiado grande documentación de los procesos sobre todo en nuestro contexto colombiano tenemos un problema y es que nosotros no trabajamos con personas en los últimos digamos en la última década debido a las dificultades económicas imagino que los otros países también están afrontando no estamos trabajando con personal continuo sino estamos trabajando con contratos entonces yo necesito tengo una tarea específica contrato una persona tres meses y esa persona me hace lo que yo necesito en esos tres meses pero cuando se va a esa persona o cuando no tengo más dinero para contratarla pues la memoria institucional se pierde entonces una manera de contrarrestar esa problemática es documentando todos los procesos estableciendo puntos de documentación que todo quede por escrito obviamente puede ser una carga de trabajo importante pero al tener yo documentación de todos los procesos cambios ajustes que se han realizado pues evito repetir trabajo en el futuro evito cometer los mismos errores en el futuro entonces digamos que es un trade off entre el consumo de recursos y digamos asegurar entre consumo de recursos en el futuro y consumo de recursos en el presente entrenamiento y capacitación para mí eso es uno de los puntos básicos sobre todo cuando nosotros trabajamos con voluntarios estudiantes uno pensaría que decirle a alguien mire este es un software y su trabajo es simplemente digitar una etiqueta uno pensaría que eso es fácil pero no es un trabajo muy complicado sobre todo porque cuando uno transcribe la cuando uno transcribe la información de la etiqueta o asociada a un ejemplar uno trata de interpretar la gente trata de interpretar y en esto se recomienda que la información que está en la etiqueta casi que sea transcrita en la captura de los datos entonces digamos que hay muchas costumbres hay muchos malentendidos que se pueden resolver con el entrenamiento y pues como en como en la medicina es mejor prevenir que curar y la prevención pues es parte del entrenamiento y la capacitación y el entrenamiento y la capacitación también de los curadores y de todas las personas asociadas pues al proceso de digitalización de las colecciones no solo de los técnicos también en este artículo de las cinco tareas ellos plantean unos flujos de digitalización de las unos flujos de trabajo para la digitalización de las colecciones esto no quiere decir que yo deba seguir un único flujo o sí quiere decir que yo tenga que seguir un único flujo yo puedo seguir varios flujos dependiendo de las condiciones pues cambiantes sobre todo de recursos o puedo hacer una combinación de ellos simplemente ellos establecieron tres flujos de trabajo que se repiten en varias instituciones obviamente estos flujos de trabajo este estudio se realizó en instituciones de Estados Unidos entonces pues nuestra realidad puede ser un poquito diferente pero es lo que hay entonces hay un flujo de trabajo en el cual pues yo comienzo por las tareas de pre-digitalización y curación hago la captura de datos y puedo hacer o no captura de imágenes para al final hacer disponible mi información o mis datos a través de portales agregadores y utilizar esa información pues para la administración de mi colección o pues si tengo un portal pues hacerlo también disponible a través de un portal en la web hay otro flujo de trabajo en el cual yo tomo imágenes y capturo los datos paralelamente pero fíjese que estos dos caminos solo se unen al final en el momento en que yo voy a voy a publicar mi información a través de portales agregadores o la web o en el momento en que yo voy a voy a utilizar la información para la administración de mi colección y hay un tercer flujo de trabajo en el cual yo primero hago la captura de las imágenes el procesamiento y después si hago la captura de los datos en base a las imágenes y al final pues publico la información a través de la web y la uso para la administración de mi colección para mí este este flujo presenta una ventaja y es que al realizar yo la captura de la información en base a fotos digamos que de alguna manera cuando yo fotografío el ejemplar y lo deposito otra vez en la colección pues estoy exponiendo el ejemplar en menor grado a algún tipo de deterioro mientras que si yo hago la digitalización la captura de los datos en base al ejemplar como tal pues yo estoy exponiendo el ejemplar todo el tiempo que dure la digitalización y si saco por lotes digamos hablemos de pliego si saco 10 lotes para digitalizar mientras digitalizo los 10 lotes cada ejemplar va a tener que esperar el mismo tiempo para la digitalización es decir cada ejemplar va a tener que esperar 10 veces almacenado en un lugar temporal mientras se digitalizan todos los ejemplares a eso me refiero entonces pues es tiempo en el que los ejemplares se exponen a contaminación a deterioro cambio si yo tomo la foto y después realizo las capturas de información en base a la foto pues estoy digamos cuidando el ejemplar bueno una vez hemos resuelto las preguntas tenemos en cuenta la experiencia que han tenido otras instituciones con flujos de trabajo ya podemos empezar a pensar en la construcción de un modelo de digitalización y este modelo de digitalización pues debe tener unos componentes básicos entre ellos pues manuales y protocolos manuales y protocolos pues hay hay de varios tipos los flujos de trabajo manuales y protocolos para la captura de la información aquí lo que se trata es que nosotros como personas siempre tenemos dudas a pesar de que conozcamos muy bien un proceso siempre surgen digamos inconvenientes o retos en el día a día en el trabajo del día a día en la medida en que yo construya protocolos y tenga manuales pues voy a poder simplemente ir a a esos manuales a consultar para encontrar la respuesta digamos la mejor respuesta dentro de mi modelo de digitalización además porque si yo tengo manuales y protocolos entonces digamos si yo no tengo manuales y protocolos y no sé apuntar un reto lo que yo voy a hacer es ir a preguntarle a alguien mire que hago entonces ahí estoy subjetivizando la solución porque hoy le pregunto a fulanito mañana le pregunto a sultanito y los criterios de las personas siempre cambian en cambio si yo tengo un manual o un protocolo voy a digamos puedo puedo hacer que esa solución estandarizar esa solución también tengo que hacer un protocolo para la la toma y el procesamiento de imágenes copias de seguridad los almacenamientos el transporte de los ejemplares es algo que generalmente no se incluye en los protocolos de digitalización pero es algo muy importante porque no todos los grupos se deben transportar igual no es lo mismo transportar un conjunto de pliegos del barrio que transportar unos frascos de colección de peces por ejemplo otro de los procesos importantes que se debe pensar de los cuales se deben hacer protocolos es que pasa una vez que yo digitalice la información asociada a un ejemplar viene un especialista y dice mire este ejemplar ya no se llama Apis Melifera sino que se llama Centris Analysis ¿qué hacer? lo cambio en el ejemplar pero también lo cambio en la base de datos ¿a quién le digo? ¿cuál es el flujo de trabajo? ese es un proceso muy importante que generalmente se olvida entonces pues para tener en cuenta también cuando yo defino el modelo yo defino qué tipo de códigos voy a usar si voy a usar códigos de barra si voy a usar QR y también debo definir protocolos para pues asignar esos códigos a cada uno de los ejemplares aquí algo muy importante y es que yo debo definir mis sistemas de clasificación taxonómica y además debo definir mis llámenlos gaceteros o árboles geográficos y aquí hay algo muy importante no hay un sistema de clasificación perfecto no hay un sistema de clasificación que reúna todos los requerimientos que yo necesito a menos de que yo lo haya hecho eso sí aquí la recomendación que yo siempre doy es hay que adoptar el sistema de clasificación digamos más completo que haya y en la medida sobre todo eso pasa en nuestro contexto latinoamericano donde especies nuevas se describen todos los días y tampoco están en los árboles taxonómicos están todas las especies que existen en nuestros territorios entonces la recomendación que yo doy es como adoptar esos sistemas de clasificación disponibles que reúnen la mayor cantidad de taxones y ir construyendo un sistema de clasificación que reúna los requisitos de nuestra colección y pues en el ordenamiento geográfico pues no sé cómo sean otros países en Colombia funciona muy bien digamos nosotros estamos organizados por país el siguiente nivel es departamento y el siguiente nivel es municipio y el siguiente nivel creo que se llama centros poblados y bueno se me olvidó que se llama centros poblados y otra cosa pero se me olvidó nosotros funcionamos muy bien hasta municipio hasta el tercer nivel pero de ahí hacia abajo es complicado no hay unas listas digamos completas entonces ahí la recomendación es pues adoptarlo hasta donde esté completo hasta municipio y de ahí hacia allá tratar de seguirlo más el camino más estandarizado posible pero sin detener el proceso hay que definir el equipo humano y también la arquitectura cuando se piensa en arquitectura para la digitalización de colecciones se debe pensar en utilizar las herramientas que están disponibles hoy en día en internet por ejemplo los servidores en la nube estas herramientas de almacenamiento como Dropbox porque nos pueden ahorrar digamos mucho dinero yo digamos si soy una colección pequeña y necesito almacenar imágenes yo puedo usar herramientas como Flickr o Dropbox que me permiten además de almacenar compartir la información no necesito comprar un servidor porque un servidor un servidor cuesta dinero cuando yo lo compro pero el mantenimiento también cuesta y en el futuro voy a tener que cambiarlo los servidores pues uno piensa que los servidores son eternos pero no los servidores son pues tienen un tiempo de vida como todas las máquinas entonces hay que pensar en ese tipo de arquitecturas en donde uno digamos que adquiera el mínimo de hardware posible y más bien utilice los servicios disponibles en la web pues muy importante hacer un estudio juicioso de la herramienta para la administración de contenidos de la colección eso es si bien no es no es la decisión más importante dentro del proceso es una decisión muy importante y siempre pensar lo que les decía anteriormente que la herramienta se debe adaptar a la colección no la colección a la herramienta porque si yo lo hago en la segunda vía pues la herramienta va a dejar de ser atractiva para la gente que trabaja con ella y se va a desechar en algún momento también pues tengo que definir mi modelo de datos y en ese modelo de datos entra algo que vamos a ver más tarde y son los estándares entonces hay unos estándares para la publicación de datos internacionales usados pues a nivel mundial más adelante vamos a hablar de uno de ellos que es el Darwin Core el Darwin Core a pesar de que adelantándome un poquito a pesar de que fue creado como un estándar para digamos para hacer interoperables contenidos y publicar contenidos pues también nos sirve para hacer la documentación interna de nuestra colección pero no reúne todas las puede que no reúna todas las características que necesitamos todos los digamoslo así los campos que necesitamos pero entre más se parezca digamos la estructura de nuestra base de datos o la estructura de datos que vamos a usar a el estándar de publicación pues vamos a tener menos trabajo y esa es otra de las ventajas que se me olvidó pues Paco lo dijo pero pero se me olvidó recalcar y es aunque Specify se ajusta muy bien a Darwin Core tiene unas diferencias no se ajusta al 100% siempre hay que hacer un trabajo para poder digamos extraer los datos desde la base de datos de Specify y dejarlos exactamente en Darwin Core hay un manual que es más bien una recopilación de documentos que contiene documentos guías y manuales de georreferenciación de control de calidad del proceso en el cual yo estoy planeando mi modelo de digitalización y eso lo pueden acceder en el centro de recursos de GBIF a veces los documentos han sido traducidos al español o al francés aquí hay una opción para para ver qué qué opciones tengo y se descarga el recurso desde acá bueno entonces los invito a que consulten esa guía bueno y ya para finalizar pues unas recomendaciones antes de abrir la discusión es muy importante hacer el esfuerzo inicial de planeación es muy importante para el éxito del proceso de sistematización y conozco entidades en Colombia que han realizado hasta tres esfuerzos de digitalización y han tenido que abandonar los tres esfuerzos es importante digamos aprender de esos errores y dedicar un tiempo amplio dedicar incluso meses de preparación y de prueba antes de emprender el proceso como tal muy importante tomarlo digamos con calma hay que realizar pruebas piloto antes de implementar de lleno el modelo tal vez con algunos grupos o en algunos proyectos específicos hay que investigar a fondo las ventajas y desventajas de los software que utilizamos porque una vez que nos casemos con un software ya difícilmente se puede cambiar pero digamos es un paso atrás hay que aunque existan aunque tengamos un buen digamos set de manuales y protocolos siempre hay que hacer una revisión de cómo se están cumpliendo esos manuales y esos protocolos entonces dentro de los manuales y protocolos hay que establecer unos mecanismos de verificación del cumplimiento de esos manuales y protocolos hay que realizar estimaciones continuas de cuánto me puede costar sistematizar o un grupo particular o toda la colección que tengo por qué porque muchas veces salen salen convocatorias o se ponen a disposición recursos entonces y uno no tiene tiempo de hacer digamos planeación entonces uno se puede comprometer a digitalizar más recursos de los que de verdad puede hacer o con el tiempo que le dan o con los recursos que le dan entonces siempre hay que estar como un paso adelante y hacer estimaciones de bueno con mi modelo de digitalización cuánto me puede costar terminar de digitalizar todos los ejemplares que tengo en este momento o una parte de los que tengo pues lo que les decía invertir tiempo y dinero en capacitación del personal ese tiempo y dinero no son perdidos al contrario son una ganancia para asegurar la calidad de nuestra información ustedes saben que en esta época el prestigio de las instituciones no se mide tan solo por la calidad del personal que trabaje en esas instituciones o por digamos si hablamos de colecciones científicas por el número de ejemplares que tengan se mide también es por la calidad de la información que están haciendo disponible al mundo a través del internet entonces asegurar la calidad es asegurar es asegurar el prestigio de la institución y con eso creo que terminamos entonces se se